Muy buenas, buenas, perchufadores y perchufadoras, ¿cómo están? Nuevo gameplay, nuevo año, 2014, por fin, vamos a continuar. Donkey Kong. Nuevo día, por cierto. Eh, sí. Bueno, este, primero que nada, primero queremos pedirles disculpas mientras estamos pasando el mundo de agua, que fue donde nos quedamos en el 1. Queremos pedirles disculpas porque, oye, al tener la nueva laptop, se imaginarán que, bueno, tuvimos que bajarnos el emulador otra vez y las cosas que habíamos hecho se nos borró. Entonces, bueno, tuvimos que pasar lo que había pasado otra vez. Y bueno, ahora Ferchuf no se murió, no sabemos cómo, pero ha mejorado sus habilidades y ahora no se murió. Ahora tengo más habilidad, papá. Y bueno, este, estamos los dos en el mundo de agua, los dos aprendimos a nadar. Yo tengo mi gorra flotante. Y bueno, estamos ahí, y Leia está chillando, pero eso no importa. Todo por ustedes, dejamos a esa gata sin comer, por ustedes. Bueno, no, 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 en verdad no, pero, pero, ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, estamos aquí con los... Espera, las pereñas están matando. Sí, obviamente. Estamos aquí con los pescadetes y mira. ¡Ey! ¡Ey! Estamos aquí con el pez de lagarto. ¡El pez de lagarto! ¡El pez de lagarto! Y la banana, la banana, la banana mojada y está fea, pero bueno. El SNES dejó de funcionar. Excelente. Muy bien. No, 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 el problema es que debe funcionar correctamente por una pateta. Perchufadores, perchufadores, estamos aquí otra vez después de que el juego dejó de funcionar. ¡Ey! Porque, y nos tardamos un poco. Precisamente porque... Yo fui un tonto. Bueno, cuando... No, no fue solo fue, fuimos los dos. Cuando llegamos aquí, después de que reseteamos el... ¡Auch! Después de que reseteamos el juego por primera vez, nos salvamos. Entonces cuando el... Cuando el emulador dejó de funcionar, tuvimos que hacer los primeros cuatro mundos otra vez. Porque es que... Hablar con el abuelo es muy difícil. Es más difícil que... Te aseguro que el jefe. Probablemente. Entonces, bueno. Ahorita le vamos a pasar un breve recuento de... De cómo fue. ¡Muévete! 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 Esta vez. ¡Qué ladilla! 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 ¡Coño! Ok. Luego de ese breve recuento. Estamos aquí. ¡Ahí! En el mundo de agua. Con el pez lagarto. Matando tigurones. Y hay unas extrocesoradas bajo el agua. ¡Qué lógico! ¡Ja, ja, ja! Y la orostruz. Claro que sí es lógico. Al igual que nosotros podemos respirar bajo el agua infinitamente. No, no. Pero tú tienes tu corbata de agua respiratoria y yo tengo mi gorra. O sea, eso sí es lógico. Lógicamente. Sube, 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 sube. Hasta las nubes. Mira pa'lante. No mire pa' atrás. Rap, rap. Ok. Después de ese pequeño... Tecno ahí va hiper chufando. Eso no es tecno. Eso es pitbull. Motherfucker. Pitbull león de género. Marica, ¿es pitbull no? ¡Oh, no! Ok, esto te toca a ti. Toma. Ah, ok. Ya descubrí cómo me monto. He dicho a matar. Te mató. Muy bien. Agarra a la gente no importa. Ok, estás a morir. Estás a morir. Ok. Estás a agarrar la gente para agarrar una vida. Agarra las en agua. Por favor, agarra las. Guapa. La habilidad, papá. La habilidad. La habilidad. Ok. Pasamos al mundo de agua, que era donde nos habíamos quedado excelentes. Ahora está... Tenemos un pariente mono. Pariente mono con lentes. Ya está haciendo así. Mira el mapa. Que se aparece con mapas, bro. Dale aquí, por favor. Eres tú. ¿Eres cómo vas a hacer? Hola, ya tú sabes. Me hago Funky Kong. Y mi barril yumbo te puede lanzar. ¿En qué parte de la isla tú sabes? Coño, qué bien. Pero no, no, no. No lo hagas, no lo hagas. Pero esa furganza solo te da lugar donde ya haya... Ah, qué chimbo. Solo te lleva al lugar donde ya haya... Qué cagada. ¿Tú te imaginas una vacación es así, bro? No, el chico. Vamos, vamos a ver lo que es. Que ya estamos cerca del super buff. No, 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 no. Ya se iba a morir. Está a punto. La habilidad, papá. Confunde. Confúndelos. Los que no se va a morir. Soy especial. No, no, todos, todos en Prechufando sabemos que todo es especial. No, no. Necesito bajar. No, no. ¿Qué vas a hacer? No, porque... No, 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 no. Confía, confía, confía. Uh, un orcelonte. Un chico. Lo que hace los efectos especiales del juego... Porque yo soy especial, ya dije. Ok. ¡Boom! Ok. Déjame. Estoy en mi momento. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué gay! ¡Ay! ¡Qué gay! ¡Dios! ¡Dios! Venga, pensé que no lo ibas matado. Pensé que no lo habías matado, papá. Pero déjame, pues le estoy matándolo. No, puedes lograrlo, Fergón, tú puedes. Yo sabía que en algún momento esto iba a pasar. No necesitas matarlo, entonces así, ya ves. Pero el que está atravesado, ¿no? ¡Nadie está atravesado! ¡Sí! Tenías que montarte en la plataforma. Nadie está atravesado. Está en la plataforma. Mira, mira el chute. Merro, pero esto es un nivel Dios. Esto es un nivel Dios. Mira esa vea. No, pero ¿cómo hago? Ya. Y que tapón patrocinado por LeBron James. Ah, eh, 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 eh. Ok. 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 Ah, 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 uh, eh. ¡Sí! ¡No! ¡Puchica puchica! Perro, pero que violento como muero Don Quikong. ¿Cómo hace? Dicieron chico. Ok, ok. Tranquilo. Hay que concentrarse. Focus. Ok. Ok. Estamos en el checkpoint. Estamos en el checkpoint. Checkpoint, checkpoint. Estamos checkando puntos. Ok Porque cada vez tus efectos son como más... Destuctivo Si si, osea, la verdad es Qué inteligente yo No muscle B ¿Tú puedes? Sí, yo Vamos, vamos, vamos Verga, de vaina Ok, vamos, vamos Yo confío en ti Ay Ay, ¿cómo se supone que sobreviví a eso? Eso no tiene sentido Ok, venga, soy yo, ok Yo sobreviví a esa vaina y soy yo Y ya, no me queda todo remedio que pasa Yo ahora de hecho tengo No, 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 ya no me queda otro remedio No me queda otro remedio Tengo que hacerlo, pues Ya, ya no me deja opción, Fernando Yo confío en ti, pequeño Padawan Y me defraudaste Yo confío en ti Y ya se huyó la vaina ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Dios de los dioses! ¡Dios! Ay, no llega porque eres muy alto Ay, no llego porque soy muy gordo Porque soy donkey ¡Oh, te montas por...! Ay, cham, mi teléfono Ok, no puede... Bueno, no importa, no importa Estamos aquí, seguimos aquí Todo bien ¿Sabes que se puede agarrar la letra? ¿Y qué es esto? ¿Un parque de diversiones? No, esto es... Para salvar ¿Quieres salvar? Vamos a salvar, vamos a salvar porque viene... Hola, soy Candy Y aquí es donde puede salvar Si deseas grabar la partida actual Saltará dentro de mi barril giratorio Salta dentro de mi barril giratorio Llevamos un 8% Y 11 segundos 11 minutos Cabeza de... Ok ¡Cabeza de... Ok Vamos, vamos Que se viene... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Es una ardilla Una ardilla voladora No, no es voladora Pero es una ardilla Una ardilla gigante Verga, pero yo estoy en un palacio de bananas Mira esa vaina Eso no es como un mapache loco El mapache loco Mapache loco Mira, pero, pero, pero Cada vez se pone más vio... ¿Qué? Ay, yo pensé que iba a vomitar ¿Y qué? El vio se siente mal Hemos triunfado en el segundo mundo ¡Segundo mundo! Ok Aquí viene una brevoca El segundo mundo Son las minas Yo recuerdo esto cuando era chiquito Esta vaina es peluwe, ok Es difícil Es difícil Pero bueno, mira Era estruvolado Es una cocostruz Pero no es de oro Es una cocostruz normal ¿Cocostruz? No, no El cóndor El cóndor se avecina a su prezo ¡Coño! Hay una cosa loca Yo quiero eso, yo quiero eso Pero no sé cómo guardarla ¡Oh! ¡Es un zapito de chocolate! ¿Cómo qué? No, es que tiene marrón Y hace bla, bla, bla ¿Y qué tiene que ver el bla, bla con chocolate? ¿No has visto la promoción de los zapitos? ¡No! ¡Basta! Ok Son chocolate con forma de zapito No, no, no No, no No aclares, por favor No aclares ¡Qué oscurece! Bueno, la cosa es que Cada vez se van sincronizando más Ok Bueno, este Esto ha sido todo por este nuevo revoque de Donkey Kong Ya vieron empezando Lo que es el segundo mundo Pasamos el primero Perchufadores Quédense Porque La cosa está buena Claro que sí Recuerden darle like Suscribirse Y escriban en la caja de comentarios Si quieren que Donkey Kong siga Estamos aquí para ustedes Si quieren que el Puchu Kupum siga Mira, el Puchu Kupum infinito Puchu Kupum Chuka Pum 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 Parece un twerking Puchu Kupu Kup요 Puchu Kupo Kup Puchu Kupu Kupo Kupoo Puchu Kupi Chuka Pum ApeNO ¡Suscríbete al canal!